¿Te imaginas lo que ocurrió en un lujoso hotel de Brasil entre Marina Calabro y Rolando Barbaño? Esto no tiene desperdicio. Unos detalles inesperados salieron a la luz, y parece que el viaje de estos dos periodistas habría causado más revuelo del que esperaban. ¿Qué sucedió en la recepción del hotel que hizo que las redes se encendieran? No te pierdas ni un solo detalle de esta historia que está en boca de todos. Suscríbete al canal, comenta y activa la campanita para no perderte los últimos videos sobre este y otros escándalos. ¿Tu opinión cuenta? Marina Calabro y Rolando Barbaño, el escándalo en Brasil que está sacudiendo a todos. Este viernes, Marina Calabro no se presentó en su habitual programa de radio en El Observador, y no pasó desapercibido. Según la siempre polémica Janina Latorre, parecería que la periodista se habría escapado a Brasil junto a Rolando Barbaño. Esta salida asterisco coincidiría asterisco con el escándalo que ambos protagonizaron recientemente en los premios Martín Fierro de radio, lo que despertó aún más especulaciones sobre su relación. Vuelo en clase turista, pero hotel de lujo. En LAM, Janina Latorre reveló detalles jugosos, Marina y Rolando tomaron un vuelo en clase turista, pero se alojaron en uno de los hoteles más caros y exclusivos de Río de Janeiro. Esta diferencia entre el estilo de vuelo y el nivel del alojamiento habría levantado muchas sospechas y críticas. Aparentemente ambos intentaron pasar desapercibidos, pero las cámaras y las redes sociales no los dejaron en paz. El incómodo momento en el check-in, ¿quién pagó la cuenta? El punto que más llamó la atención fue el momento del check-in en el hotel. Según Janina, Marina fue quien pagó la cuenta mientras Rolando, incómodo, miraba el suelo. Date lugar mujer, querete un poco, lanzó Janina con su característico tono picante, pareciendo sugerir que Marina estaba tomando un rol de liderazgo que tal vez no le correspondía. El escándalo en redes sociales, los fans no se guardaron nada. Las imágenes de la pareja en la recepción del hotel causaron furor en redes sociales. En la cuenta de Instagram de arroba el ejercito de LAM, los seguidores dejaron comentarios muy ácidos sobre el tema. Desde críticas a la relación hasta comentarios sarcásticos sobre el pago de la cuenta, nadie se quedó callado. Entre los comentarios más picantes se leyeron frases como, Amense a ustedes chicas, no sean Marina Calabro, dignidad, un poco de dignidad por favor, y lo bien que debe Garch, porque si no no se explica cómo sigue con él. El revuelo está servido y las redes no paran de hablar. Ángel de Brito añadió un toque misterioso al señalar que, por el momento, no habría terceros en discordia en esta historia, dejando abierta la puerta a posibles sorpresas futuras. Sin embargo, la falta de declaraciones públicas de Marina y Rolando solo alimenta las especulaciones sobre lo que realmente está pasando entre ellos. ¿Qué opina sobre todo este drama en Brasil? ¿Queremos saber tu opinión? No olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para más contenido explosivo como este. Y no te olvides de activar la campanita para estar siempre al tanto de lo último en Noticias del espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.